Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la sexta y gentésima, trigésimo tercera jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, y el magrebí le dejó y se fue por su camino, y Aladino entró en la casa, contó a su madre lo ocurrido y le entregó los dos dinares diciéndole, mi tío va a venir esta noche a cenar con nosotros. Entonces, al ver los dos dinares, se dijo la madre de Aladino, quizá no conociera yo a todos los hermanos del difunto, y se levantó y a toda prisa fue al soco en donde compró las provisiones necesarias para una buena comida, y volvió para ponerse enseguida a preparar los manjares. Pero como la pobre no tenía utensilios de cocina, fue a pedir prestados a las vecinas, las cacerolas, platos y vaquillas que necesitaba, y estuvo cocinando todo el día y al hacerse de noche, dijo Aladino, la comida está dispuesta, hijo mío, y como tu tío no sabe bien el camino de nuestra casa, debe salirle al encuentro o esperarla en la calle. Y Aladino contestó, escucho y obedezco, ole, para ser un malandrín es de lo más educado que hay. Y cuando se les ponía a salir, llamaron a la puerta, y corrió a abrir él, era el magrebí. E iba acompañado de un mandadero que llevaba a la cabeza una carga de frutas, de pasteles y bebidas, y Aladino les introdujo a ambos, y el mandadero se marchó cuando dejó su carga y le pagaron. Y Aladino condujo al magrebí a la habitación en que estaba su madre, y el magrebí se inclinó y dijo con voz conmovida, La paz sea contigo, oh esposa de mi hermano. Y la madre de Aladino le devolvió la salema. Entonces el magrebí se echó a llorar en silencio, luego le preguntó cuál es el sitio en que tenía costumbre de sentarse el difunto, y la madre de Aladino le mostró el sitio en cuestión, y al punto se arrojó el suelo el magrebí, y se puso a besar aquel lugar y a suspirar con lágrimas en los ojos y a decir, ¡Oh, qué suerte la mía! ¡Qué miserable suerte fue haberte perdido! ¡Oh hermano mío! ¡Oh estría de mis ojos! Y continuó llorando y lamentándose de aquella manera y con una cara tan transformada, y tanta alteración de entrañas que estuvo a punto de desmayarse. Y la madre de Aladino no dudó ni por un instante de que fuese el propio hermano de su difunto marido, y se acercó a él, le levantó del suelo y le dijo, ¡Oh hermano de mi esposo! ¡Vas a matarte en balde a fuerza de llorar! ¡Ay, lo que está escrito debe ocurrir! Y siguió consolándose con buenas palabras hasta que le decidió a beber un poco de agua para calmarse y sentarse a comer. Cuando estuvo puesto el mantel, el magrebí comenzó a hablar con la madre de Aladino y le contó lo que tenía que contarle diciendo, ¡Oh mujer de mi hermano! ¡No te parezca extraordinario el no haber tenido ocasión de verme y el no haberme conocido en vida de mi difunto hermano! Porque hace 30 años que abandoné este país y partí para el extranquero, renunciando a mi patria. Y desde entonces no he cesado de viajar por las comarcas de la India y del Sin, y de recorrer el país de los árabes y las tierras de otras naciones. Y también estuve en Equipto y habité la magnífica ciudad de Mars, que es el milagro del mundo. Y tras de residir allá mucho tiempo, partí para el país de Magret Central, donde acabé por fijar mi residencia durante 20 años. Por ese entonces, oh mujer de mi hermano, un día entre los días, estando en mi casa, me puse a pensar en mi tierra natal y en mi hermano, y se me exacerbó el deseo de volver a verla mi sangre. Y haché a llorar y empecé a lamentarme de mi estancia en país extranquero. Y al fin se hicieron tan intensas las nostalgias de mi separación y de mi alecamiento, del ser que me era caro, que me decidí a emprender el viaje a la comarca que vio surquir mi cabeza de recién nacido. Y pensé para mi ánima, oh hombre, cuántos años van transcurridos desde el día en que abandonaste tu ciudad y tu país, y la morada del único hermano que posees en el mundo. Levántate pues y parte a verla de nuevo antes de la muerte. Porque, ¿quién sabe las calamidades del destino, los accidentes de los días y las revoluciones del tiempo? Y no sería una suprema desdicha que murieran antes de regocijarse los ojos, con la contemplación de tu hermano, sobre todo ahora que Alá, glorificado sea, te ha dado la riqueza y tu hermano, acaso, sigue en una condición de estrecha pobreza. No olvides, por tanto, que compartir verificarás dos acciones excelentes, volver a ver a tu hermano y socorrerle. Y he aquí que, dominado por esos pensamientos, oh mujer de mi hermano, me levanté al punto y me preparé para la marcha, y tras de recitar la plegaria del viernes y la fatiga del Corán, monté a caballo y me encaminé a mi patria. Y después de muchos peligros y de prolongadas fatigas del camino, con ayuda de Alá, glorificado y venerado sea, acabé por llegar con bien a mi ciudad, que es esta, y me puse inmediatamente a recorrer calles y barrios en busca de la casa de mi hermano. Y Alá permitió que entonces encontrase a este niño jugando con sus camaradas. Oh mujer de mi hermano, y por Alá el Todopoderoso, que apenas le vi, sentí que mi corazón se derretía de emoción por él, y como la sangre reconocía la sangre, no vacilé en suponer en él al hijo de mi hermano. Y en aquel momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones, y creí enloquecer de alegría. En ese momento, Xerezá debió aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la setigentésimo treigésimo cuarta jornada de las Mil y Unas Noches. Muchas gracias.